llega un momento en el que necesitas cambiar el disco duro de tu pc ya sea por uno de mas capacidad o por uno mas rapido de tipo ssd en este video voy a explicar como pasar toda la informacion todo el sistema operativo ya sea windows 10 o 7 del disco viejo al nuevo y asi evitar tener que instalar todo el sistema desde el principio hay muchos programas de windows para clonar un disco duro pero que sean gratis hay algunos menos yo voy a usar minitour partition en el que la opcion de clonar disco es gratis vale para discos giratorios de los antiguos o para almacenamientos ssd y el unico requisito es que el disco de destino debe tener una capacidad igual o mayor a los gigabytes ocupados en el disco de origen es obvio que si tienes ocupados 150 gigabytes no podrás pasarlos a un disco con capacidad de 120 gigas por ejemplo la instalacion del programa es como la de cualquier programa windows pulsando en siguiente y esperar a que los archivos se terminen de instalar nos creara dos accesos directos y pulsamos en minitour shadowmaker y pulsamos en keep trial bueno este programa aunque se llame mini realmente tiene un monton de opciones y en el otro acceso directo que se ha creado mas opciones aun aqui en esta ventana vamos a pulsar en clone disk y en source elegimos el disco de origen que en mi caso es un fujitsu y aqui abajo aparecen las particiones de color verde en destino elijo el almacenamiento ssd que es de la marca kingston y este no tiene particiones ni nada esta totalmente vacio pulso en finish y en ok y aqui me dice que se borrara toda la informacion en el disco de destino y bueno no pasa nada porque esta vacio y comienza el proceso que puede durar mas o menos dependiendo de la cantidad de datos de gigabytes que pasemos de uno a otro disco tambien de las velocidades de lectura del disco de origen y de escritura en el disco de destino y en este caso que eran unos 30 gigabytes pues ha sido unos 35 minutos y aqui en este aviso me dice que apague el pc y que desconecte el disco antiguo o que me vaya a la bios y seleccione la secuencia de arranque para que inicie con el disco que acabo de clonar si eliges desconectar el disco antiguo sin entrar en la bios puede que no te arranque el pc asi que vamos a hacer caso al aviso y entramos en la bios pulsando el boton que nos pide en pantalla y vemos que en la secuencia de arranque esta el disco ssd kingston en primer lugar y en segundo lugar la particion de arranque que crea windows asi que ponemos en primer lugar la particion boot manager luego en esta opcion seria lata mode nos aseguramos que esta en azci y guardamos los cambios y como vemos arranca sin problemas y ademas super rapido porque el disco es ssd si vas a usar un disco ssd recomiendo ver mi video anterior donde comente algunos consejos de configuracion de windows a tener en cuenta para aumentar la duracion de un almacenamiento ssd desde el administrador de discos de windows podemos ver que aprovecho casi todo el espacio en mi caso solo me dejo una particion sin uso de 100 megabytes eso no es nada pero si quieres aprovechar ese espacio sin asignar puedes añadirlo al disco c y pulsando en extender volumen sobre el disco c vemos que tengo 98 megabytes como maximo que es la particion sin asignar asi que pulsando siguiente lo añado al disco c y ya no tendriamos particiones sin asignar en el caso que pasemos de un disco duro a un almacenamiento ssd puede que debamos alinear las particiones esta funcion de alinear particiones tambien la tiene este pequeño gran programita mini tools en este caso pulsamos en el icono mini tool partition wizard y vemos que solo me aparece la unidad ssd porque el otro disco ya lo desconecte asi que pulso con el boton derecho del raton y luego alinear todas las particiones y vemos que estan todas alineadas si por lo que sea no te arranca el pc con el disco clonado hacemos la operacion de alineacion de particiones arrancando el pc desde el disco antiguo y accediendo al disco ssd desde el programa mini tools y bueno pues esto ha sido todo espero os sirva este tutorial si es asi pulsa like y nos vemos en un proximo video